Reiteramos información de último momento, la justicia ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Martín Inseurralde, Sofía Clerici y Jessica Sirio. Además, se unificaron todas las causas y se avanza en la investigación por lavado de dinero. La orden llegó por parte del juez federal de Lomas, Ernesto Kreplak, que aceptó la causa luego del apartamiento, te lo contamos en las últimas horas, de Federico Villena. El letrado también le pidió informes a la AFIP, al Banco Central, a la CNB y a una docena de organismos públicos. La AFIP deberá proveer del perfil de contribuyente de los últimos 10 años y las declaraciones juradas de todos los imputados. También solicitó los movimientos migratorios de viajes de Jessica Sirio, tal como se había hecho con su exesposo. El fiscal Sergio Mola investiga lo que considera una matriz de corrupción. Y en instantes vamos a repasar qué dejó la entrevista con Jessica Sirio este mediodía en el noticiero de la gente. Y la pregunta es, Mariano, primero, ¿qué es lo que está pidiendo investigar la justicia? Lo primero que va a investigar la justicia en función de la solicitud del juez Ernesto Kreplak, que no le ha quedado organismo al que consultar, es lo siguiente. Mirá, presta atención, la totalidad de los movimientos migratorios. Eso es lo primero que le está pidiendo el juez Kreplak en función de lo que ha ocurrido, de público conocimiento, con los viajes de Martín Insaurralde desde la década del 90 hasta la fecha. Estamos hablando más de 200 viajes, de ellos 27 a Colombia. ¿De los tres? De los tres. Porque también quiere saber cuántas veces salieron y cuántas veces coincidieron. Sí, bueno, esa es otra de las cuestiones. Están tratando de determinar qué vínculo hubo entre los tres durante los últimos 10 años. Lo que pasa es que el evento del yate es apenas un caso chiquito en comparación de lo que pueden encontrar. La puerta que abre todo lo demás. Sí, sin lugar a dudas. Pero insistimos con esto, ¿no? La ruta tal vez como para definir la solicitud a diferentes organismos por parte de Kreplak es tratar de determinar la composición, la evolución patrimonial y financiera. Pero de los tres, no solamente de Insaurralde, de Jessica Sirio y también de Sofía Clerici. Porque Kreplak lo que hizo fue literalmente unir las dos causas. Claro, ¿qué más? Y va a recibir todas las otras también. En el caso de la AFIP, fíjense lo que le va a pedir a la AFIP el juez Kreplak. Las constancias impositivas. ¿Esto qué quiere decir? El perfil fiscal, la actividad fiscal de cada uno de ellos, las declaraciones juradas. Si existía relación entre ellos a nivel impositivo. Digo, a la AFIP le ha pedido la mayor cantidad de información posible para tratar de reconstruir los últimos 10 años de los tres. Ahí se busca actividades conexas y saber si se puede cotejar lo que se gastaba con lo que ingresaba. Una actividad sencilla sería preguntarnos cuál es la cantidad de viajes y cuánto sale un viaje de un funcionario que ganaba oficialmente 900.000 pesos. Sí, ¿a qué se dedicaban principalmente y de dónde venían los ingresos? Fíjate, otra de las solicitudes, los movimientos de las tarjetas de crédito y también de débito. Y este pedido no solamente se lo hizo a la AFIP, también a las tres empresas más importantes en la Argentina. American Express, Visa y Mastercard. Quieren saber qué tipo de movimientos de consumos hubo en esas tres tarjetas de crédito en el caso de que tuviesen esas empresas. Y hay más. Hay más. Otra de las solicitudes tiene que ver con el registro de autos, barcos y aeronaves. ¿A quién le hacen el pedido de registro de autos, barcos y aeronaves? A la Dirección Nacional de Propiedad Automotor. Lisa, y llanamente, ¿son dueños de un barco? ¿Son dueños de un avión? ¿Un avión privado? ¿Cuántos autos tienen, si es que los tienen? ¿Cuántos se vendieron en estos últimos 10 años y cambiaron de titularidad? Es que también hay algunos de los viajes donde claramente se salió en un avión de línea, pero luego hubo tramos particularmente hechos en aviones particulares, ¿no? ¿Qué más, María? Bueno, esto llama muchísimo la atención, porque el próximo pedido es a las autoridades del Jockey Club Argentino. Información para saber si son dueños de caballos. Esto al Jockey Club también lo hicieron con el hipódromo de San Isidro. Es decir, hay una sospecha de que tal vez son o fueron propietarios o tienen acciones en algún estud, son dueños de algún caballo, pero está buscando el juez Kreplak alguna pista por este sentido. ¿Dónde esconder una fortuna? Lisa y llanamente, teniendo en cuenta que los caballos de carrera son caros, ¿no? Claro. ¿Qué más? Otro más. Además del Jockey Club, están pidiendo reportes a la unidad financiera acerca de operaciones sospechosas en Argentina, en España y en Uruguay. Claro, en Argentina está clarísimo, en España por el viaje del que conocimos el pasado fin de semana. Y en Uruguay, ante la posibilidad de que haya llegado algún tipo de acuerdo en el marco del divorcio, Jessica Sirio y Martín Isaurral. Bueno, las autoridades de Uruguay ya están trabajando en el marco de la lucha contra el lavado para certificar formalmente desde el Banco Central que supervisa estas actividades si existe un movimiento así. Y con respecto a los movimientos en el exterior, fíjate este otro pedido a la empresa Western Union. Información de envíos y recepción de dinero al exterior. Textualmente, dice la solicitud del juez Creplap, en este caso, la información de envíos y dinero al exterior a través de una de las compañías más importantes a nivel internacional, donde tranquilamente podría haberse enviado dinero o recibido dinero aquí a Argentina. Está claro que si vos estás en casa y decir, pero si alguien tiene un dinero y una actividad ilícita, ¿pondría a su nombre cada una de sus cosas? Y no, difícil. Este es el primer paso de algo que seguramente será más amplio. Averiguar si esos autos o esas propiedades que usaban, por ejemplo, estaban a nombre propio o no de estas personas. ¿Cuáles son las sociedades? Y si hay, concretamente, como siempre lo hay en la corrupción, esto se investiga, te estafarros. Están yendo tan a fondo que le han pedido a las empresas que brindan el servicio de energía eléctrica y de gas, si hay alguna factura a nombre de ellos para tratar de llegar a una de esas propiedades. Bien, Marian, hay más. El divorcio, los famosos 20 millones de dólares, los viajes a Colombia, la infidelidad y el escándalo que la involucra. ¿Alguna vez supo de dónde sacaba la plata a Insaurralde? ¿Es verdad que vivían en Puerto Madero? ¿A ella también le hacía regalos lujosos? ¿Cuándo y cómo decidió separarse? Lo más importante de la extensa nota con Jessica Sirio. Hoy habló por primera vez Jessica Sirio. Rompió el silencio en medio del escándalo y lo hizo en el noticiero de la gente. Dividimos la entrevista en tramos diferentes, Mariano. Pregunto obligada, en medio de todas las sospechas, ¿hay 20 millones depositados allí? Hola, AUS. ¿Qué tal? Y esa es la gran pregunta, Rodi. Acordate que antes de que estallase el escándalo del fin de semana, ya se estaba hablando de esto, del acuerdo millonario entre Martín Insaurralde y Jessica Sirio, de una cifra cercana a los 20 millones de dólares. Como parte del supuesto divorcio. De una cuenta en el vecino país de Uruguay. Y bueno, hoy en el noticiero de la gente le preguntamos a propósito. Algo que hizo mucho ruido son esos 20 millones que él te habría dado para cerrar el divorcio. De dólares. Sí, 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 por supuesto. Realmente no entiendo de dónde salió eso, es absolutamente mentira. Nunca hubo un arreglo con esas cifras. Nunca hubo una cifra así toda junta tampoco. No, no puedo no decir nada. Porque se siguen diciendo todo este tipo de cosas. De estos 20 millones que nunca existieron, jamás hubo un arreglo de ese tipo, ni se llegó a charlar esas cifras, ni nada por el estilo. Entonces es fundamentalmente como lo de las cuentas, como lo de todo. Es lo que yo quiero aclarar. ¿Vos ratificás, negás que haya existido una transferencia de plata a Uruguay? No, nunca existió. Yo no tengo cuentas en Uruguay, nunca las tuve, ni antes de estar casada con él, nunca. ¿Insaurralde? No, o sea, no sé, son cosas que tiene que responder su abogado o las personas que le lleven todo esto adelante. No soy yo, no me corresponde a mí responder eso porque no lo sé. Ni siquiera los pongo en esto a mis compañeros, pero uno imagina que en el momento de un divorcio uno dice, che, yo quiero tanta guita y a mí me corresponde esto. Digo, eso uno imagina que pasa. Sí, 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 obvio. Discuta eso. No, entre nosotros no lo llegamos ni a discutir. Que no existió ese acuerdo, no existió esa cifra, no hay cuenta en Uruguay. No, de mi parte estoy hablando. Bueno, la estrategia de Jessica Sirio es clara, es negar que existió un acuerdo. Si no existió un acuerdo económico de esa magnitud, no hay nada que investigar. Pero por supuesto, si consideramos que se investiga un funcionario que no podría de alguna manera transparentar esta tenencia de dinero, ahora queda en manos de los fiscales. Esta versión salió de fuentes periodísticas que incluso aseguraron tener los detalles de la cuenta. Y existe en Uruguay una investigación que sigue la autoridad contra el lavado de dinero que ya está indagando en casas de cambio, en bancos, si hay operaciones que puedan ligar a Insaurralde con un monto similar. La otra parte de la estrategia es, lo que no me corresponde a mí, que lo conteste él. Claramente fue en parte de la entrevista a Jessica Sirio este mediodía. Sí, sin lugar a dudas. Y una de las cuestiones que debiera contestar él es la cantidad de viajes a Colombia, 27 en total. Fíjense que una de las solicitudes del juez Kreplak es informar sobre los movimientos migratorios. Está muy concentrado ahí. De hecho, es una de las primeras cuestiones que hace mención en su resolución. Y Jessica Sirio también habló sobre los viajes a Colombia y sorprendió con la declaración vinculada al fallecimiento de un familiar. En Colombia en el 2014 fallece mi tía, cuatro meses antes de casarme, y tengo dos primitos que son chiquititos y a partir de esos dos años consecutivos, tres, yo fui mucho tiempo a acompañarlos porque mi tía falleció, mi tío en ese momento trabajaba un montón y fue como algo bastante, de hecho fue público. Entonces yo es como que fui allá y estuve todo el tiempo a disposición de ellos. Vivían en Bogotá. Acá se habla de, desde 1999, el informe que aporta Migraciones toma 200 viajes en total que lo mencionan a Insaurralde haciéndolos a distintos países. Algo así como ocho viajes promedio por año a distintos puntos del mundo. Claro, yo sobre eso, como que son cosas que las tienen que aclarar él, ¿no? Yo te puedo hablar sobre mí. El dinero de los viajes a Colombia, en el caso tuyo. Sí. ¿Era dinero que pagabas vos para viajar a Colombia? De mis cosas, por eso te digo, mi economía era mi economía. ¿Van juntos? Sí. Ok. En algunos sí, en otros no, porque yo fui mucho sola. Por eso, no puedo hablar de sus viajes. Ok. Yo puedo hablar de mí. Hubo viajes en común y viajes se hicieron solo zampos. No, por eso mismo, yo puedo hablar más que nada de mis cosas y lo que te puedo contar sobre mí. Y la recurrencia a Colombia es por esto que explicás. Sí. Familia y necesidad de estar allí, porque llamó la atención justamente el destino. Claro. Así que está bueno que lo expliques. Ahora la justicia también pidió los viajes de ella. Se tenían los de Insaurralde. ¿Y el fiscal qué va a hacer? Va a analizar si en estos viajes hay algún patrón llamativo que indique presunción de alguna cosa que no sea una cuestión meramente familiar. A ver, es importante que vos en casa entiendas esto. No es que la justicia la investiga porque estuvo de novio un tiempo. Están investigando por corrupción, posible lavado de dinero, enriquecimiento ilícito a un funcionario público que toda su vida ha sido en la función pública y debe investigarse por la misma razón a quienes ha sido hasta ahora su esposa. Esta es la razón, más de una vez, parte del descarte o el ocultamiento de dinero, lavado de dinero, propiedades y compra, va a los funcionarios, amigos o, lo hemos sabido en la Argentina, testaferros. Esa es la razón por la cual se investiga también a Jessica Sirio y por la cual ella también debe demostrar ante la justicia su inocencia. El sábado, podemos decir, explotó la bomba. Claro, y hay un costado personal porque también se refirió Jessica Sirio a lo que le pasó al enterarse de esto. Tal cual, ese sábado, el del escándalo. ¿Y cómo reaccionó Jessica Sirio? Bueno, ella habla en esta entrevista de cómo se sintió al ver esas fotos, esos videos que se filtraron, de las sospechas de infidelidad por parte de Insaurralde. Dejó a entrar a ver que también trajo conflictos al matrimonio y que habría sido motivo de la separación. Y también cuenta si estuvo en contacto con Insaurralde en estos últimos días. Mirá. Sí, para mí fue una sorpresa como para todos ustedes. Creo que me desayuné con eso y fue como, bueno, bastante fuerte, ¿no? Más allá de la sorpresa y el dolor, ¿es una confirmación o vos tenías alguna sospecha previa? O sea, que mientras estaba casado con vos tenía esta relación. Bueno, sí, pero me enteré como ustedes de todo. O sea, es como bastante difícil para mí. Sí era anterior, pero vos no lo sabías. No. Y creo que así como lo sorprendió a ustedes, me sorprendió a mí y es bastante doloroso. Si bien yo me separé en noviembre, el proceso de un duelo, de una separación, no es tan corto. Es bastante largo. Y bueno, es como que todo se vio. Pero lo doloroso, volviendo al video, aquella difusión del sábado pasado, pasó menos una semana. Hace una semana, sí. Lo doloroso, ¿con qué tiene que ver? ¿Con verlo en esa situación, en la ostentación, con otra mujer? ¿Por dónde pasa el dolor de la impresión de ver la imagen de todo lo que revela esa imagen? Bueno, creo que es un todo. ¿Hablaste con él después de lo del sábado, después de las imágenes? No. O sea, muy cortito fue. ¿Un mensaje de WhatsApp? Sí, sí, un mensajito muy cortito. Un llamado también, chicos. Imagínense que no fue una situación fácil. Pero el tono que te pregunta Milba, ¿es un tono de qué? Si se puede saber. Bueno, no sé, fue como medio un shock. Fue duro. Es como que esto son cosas que se vienen arrastrando hace tiempo. Entonces fue como difícil. ¿Insultos? No, 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 no. No. No, ¿por qué? ¿De qué sirven hoy los insultos? De nada. Esta decepción que tenés es por infidelidad? Claro. O es porque te das cuenta que estuviste con una persona que era otra persona, que hacía cosas que no están dentro de la ética y a lo legal. Creo que a cualquier mujer que sueña contra una familia, que la concreta, que es lo más hermoso y lo más importante que tiene. Nadie disfruta de que eso se rompa y a partir de ahí es el proceso que vivo como mujer. Y de estar expuesta y de estar expuesta y de ser pública son como muchas cosas y de tener que proteger a Chloe, que para mí es lo único que me importa. Y más allá del aspecto personal y del impacto personal, lo que se está investigando, insistimos, son delitos. Durísimos, durísimos delitos para un funcionario público en caso de confirmarse. Claro, porque el lavado de dinero lo que hace presumir es que el dinero que se intenta lavar viene de delitos de corrupción, es decir, dinero que proviene de la política. Pero hay también una cuestión que tiene que ver con el modo de vida, que también va a entrar en el cotejo de los ingresos. Las propiedades. Las propiedades, ni más ni menos. Casi 10 años de matrimonio y la pregunta es, ¿dónde vivieron? ¿A nombre de quién están esas propiedades? Recuerden que hasta hace muy poco tiempo se lo criticaba Insaurralde, al que se conocía como el intendente de Lomas de Zamora, pero que vivía en un departamento de Puerto Madero. ¿Vivían en Puerto Madero? ¿En San Vicente? ¿En Lomas de Zamora? ¿En un departamento de Jessica? ¿En Palermo? Bueno, sobre eso también contesto. Jessica, ¿hubo una época en la cual vivieron en el Hotel Faena? ¿O en algún... No, nunca vivieron. En el Hotel Faena, no nunca, jamás. ¿O en algún departamento, digamos, que depende de este complejo? No. O sea, ¿vivieron en Lomas y en Puerto Madero? Sí, 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 sí. Bueno, y en Palermo, que es mi casa. ¿Departamento tuyo anterior? Sí, 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 sí. El que tengo toda la... Yo en ese edificio... ¿En Palermo y en Puerto Madero nunca? No, es el edificio que tengo de toda la vida. No, porque en un momento... Yo creo que la pregunta de Emilba va porque en un momento se hablaba de los intendentes que no viven en su lugar de origen. Claro, sí, 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 recuerdo eso. Y que Martín Insaurralde vivía en Puerto Madero. No, 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 no. Yo tenía un montón de amigos ahí en Puerto Madero. De hecho, estando de soltera me quedaba mucho... De hecho, yo vivía en Puerto Madero soltera. Pero no, mi departamento y mi propiedad... ¿No vivieron en común con Martín Insaurralde? No, 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 no. ¿Siempre en Lomas de Zamora? Siempre. Estuvimos en Lomas, en San Vicente y en Palermo. Ahora, siendo la causa de nuevo, ¿pueden documentar que se compraron casas, autos? No sé. Acá marca... Lo que yo tengo está documentado todo, sí, por supuesto. O sea, vos lo que nos tratás de contar es que tiene una economía absolutamente dividida. Vuelvo a la pregunta... Sí, algunas cosas sí, otras no, pero yo de las mías personales, repito. Había algunas cuestiones que teníamos en común, pero la mayoría eran mías personales. Bueno, la cuestión de si vivían en Puerto Madero o no era de público conocimiento. Nunca se había desmentido antes. No, de hecho... Se hablaba no del Hotel Faena, sino de otra torre cercana completamente. De hecho, el ex jefe de gabinete, Dein Saurralde, acaba de declarar hace 24 horas que una de las razones por las cuales se alejó hoy es el candidato a la oposición, de Juntos por el Cambio. En Lomas fue cuando él decidió irse a vivir a Puerto Madero, dándolo como un hecho. Aquí acaba de negarlo Jessica Sirio. Su patrimonio, María. Habló sobre eso, dijo que trabaja desde los 10 años, que más allá de la economía familiar, de un matrimonio, ella se pagaba lo suyo, hizo referencia con respecto a los viajes a Colombia y, por supuesto, sorprendió la declaración de Jessica Sirio cuando hacía referencia a lo que hacía ella con su dinero, que nada tenía que ver con el dinero, se supone, de Martín Saurralde. En un matrimonio, viste que hay distintas maneras de manejar la economía. Algunos tienen cada uno su dinero, dividen los gastos, otros hacen fondo en común. ¿Cómo era tu vida con él cuando estaban casados? ¿Vos tenías tu dinero y tus gastos eran los suyos? ¿Vos sabías cuánto ganaba él? ¿Cómo se generaba esa economía dentro de tu casa? Volvemos de nuevo. Yo trabajo desde que soy chiquitita, siempre me manejé yo. Yo fui una persona como, en ese sentido, que me gustó tener independencia, por eso es que nunca, absolutamente nunca, dejé de trabajar, más allá de que me hace bien y me encanta y amo lo que hago. Siempre me gustó tener independencia en decisiones, ¿no? Ya sea irme de viaje o hacer lo que tenga ganas de hacer. Y mi economía me la manejaba yo. Ese cotidiano, esa cosa diaria, ¿a vos alguna vez te llamaba algo la atención en los manejos de dinero, en esta cantidad de viajes que se daban? ¿Eran viajes de índole laboral? ¿Eran familiares? ¿Eran particulares? ¿Vos siempre sabías dónde iba, con quién iba? Bueno, es por eso. Yo no me voy a poner a analizar absolutamente todo, porque primero no tengo una hoja para que detallemos uno por uno. Está. No, 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 lo digo. Es imposible que lo pueda uno analizar. No, que yo pueda chequear porque no sé. Pero algo que por ahí te haya llamado la atención, que en este contexto diga, ah, mira, tal cosa. ¿Entendés? No, la verdad que no. Insisto, yo, de hecho, yo vivía, yo me separé de él y me fui a vivir al departamento que yo tenía de soltera. Y en noviembre cuando me fui, me fui hacia ahí. Y no, yo me fui a vivir con él y iba y venía a Capital, bueno, hasta que tuvimos a nuestra hija. Me da la sensación de que la gente tiene esa claridad. Lo que la gente no tiene en la claridad, y a eso iba, es Jessica Sirio llegó al matrimonio con este patrimonio producto de su trabajo. Trabajo en el ámbito privado, vos nunca fuiste funcionaria. No. Ahora, ella se casa con un funcionario público. Y la vida que lleva ese funcionario público no condice con el sueldo que tiene como funcionario público. ¿Cómo hace con el sueldo que tiene para poder cubrir todo eso? Digo, más allá del patrimonio de Jessica. Sí, obvio. No son cosas que me corresponda contestar a mí. No porque no te las quiera contestar, sino porque... No lo sabés. No, no me corresponde contestarlo. Yo siempre mantuve un medio de vida muy bueno, desde antes de conocerlo a él, y lo mantenía yo. Entonces... ¿No te sorprendía nada como esposa decir, ah, mira, se compró esto, vino con esto, era algo... No. No. Durante el matrimonio, vos seguiste pagando por lo que vos, si era un viaje o si era algo que vos querías comprar, era tu propio dinero producto de tu trabajo. Sí, sí, obvio. Sí, 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 obvio. No, 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 no. Bien, pero vos sabías, por ejemplo, cuánto ganaba él. Había gastos en común dentro de la casa de ustedes. O sea, uno a veces, más allá de cómo es, individualmente sabe cuánto dinero se mueve dentro de la casa. O tiene una noción. Por ahí no tiene la certeza absoluta, pero sí tiene una idea. Sí, 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 por supuesto. ¿Cuánto ganás? ¿De qué gastás? Idea tengo de mis cosas, no me parece. Un espacio acá para charlar de eso, pero sí, por supuesto, sí, sí, tengo claro. Bien, tal vez no en una nota periodística, pero sí a la justicia. Entre los elementos que podemos aportar, Insaurralde no puede decir que quién fue su esposa bancaba parte de estos gastos. Ella acaba de decir, yo pagaba mis viajes. Digo, un argumento menos para Insaurralde, para justificar esos viajes, al menos su parte, según el testimonio de Jessica Sirio, de mucho dinero que excedían largamente los 900.000, un millón de pesos que cobraba como funcionario. Creo que a las preguntas que ella respondió, eso lo tiene que contestar él. Es donde ella se cubre de las cosas que no puede responder. Claro. Pero en sede judicial, eventualmente, en una declaración testimonial o en una indagatoria, Insaurralde o Clerici o Jessica Sirio, van a tener magistrados que van a contar con información. Entonces, me parece que ahí la situación va a ser otra, ¿no? Va a tener que aportarse otros datos, porque ahora es entendible, ya está separada. Pero se va a tratar 10 años en los que estuvieron juntos, ¿no? Agus. Bueno, se la notó serena, muy serena, tranquila, a Jessica respondiendo cada una de las preguntas. Pero hubo una en particular que la hizo llorar. Se quebró al referirse a los hijos de Insaurralde y su vínculo, ¿no? Con los hijos de su expareja, fruto de matrimonios anteriores, que tras la ruptura es muy fuerte y lo bueno que son con su hija, con Chloe. Jessica, hablaste de familia, del sueño de formar una familia. De hecho, durante muchos años la formaste. Había una familia ensamblada, los hermanos de Chloe, los hijos de Martín. ¿Vos tenías relación con ellos? Sí. ¿Y después del divorcio la seguís teniendo? Sí, por supuesto. No hay nada más hermoso que esos tres hijos que tienen, que son grandes compañeros para su hermana, incansablemente desde el día uno, que nos separamos. ¿Y en esta semana, en estas horas un poco complicadas, hablaste con ellos? ¿Te viste? Sí, 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 hablé. ¿Y cómo están? Ah, bueno. Creo que es un momento muy difícil para todos, ¿no? ¿Son muy cercanos a Chloe ellos? ¿Ellos se ensamblaron familia? Sí. Son muy presentes con su hermana. Son muy amorosos. Muy, 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 muy. Sí. ¿Eso te duele, no? Que se haya, de alguna manera, desarmado. Bueno, obvio. Creo que a cualquier mujer, sí. Sí. Pero bueno, para mí ellos van a ser familias siempre. Están presentes, de hecho, en cada momento, en cada situación. Y eso es lo que rescato y por eso estoy acá y por eso me siento y es lo que más quiero cuidar. Son chicos muy sanos, muy buenos y creo que es lo mejor que tiene Chloe. Aún en silencio y recluido, Insaurralde hoy nombró a abogados. Quienes van a representarlo en las causas, en las múltiples causas, la mayoría se unirá, que lo tienen apuntado por estas horas. Claro, y veamos cuál es la situación judicial concretamente de Jessica, Mariano. Claro, porque está imputada por lavado de dinero y encubrimiento, ni más ni menos por haber compartido los últimos 10 años de vida con la persona que hoy está en el ojo de la tormenta. Difícil para Jessica Sirio llegar a esta imputación y escuchar lo que desea. Lo que pasa es que la importancia del viaje, una cosa es lo afectivo, lo emocional, la relación tuya con él y demás, pero en términos judiciales lo importante de ese viaje podría ser la revelación de que el dinero que él utilizó para ese viaje y otros no es un dinero bien habido o es un dinero producto de actos de corrupción. Como exmujer y mamá de un hijo en común, cuando escuchás que él puede ir a prisión, que está imputado de enriquecimiento ilícito, lavado, ¿qué te pasa por la cabeza? Bueno, es muy duro, es muy triste estar en esa posición, pero por eso estoy acá. Yo puedo hablar de mí y puedo hablar de que, insisto, soy una persona que trabaja de toda la vida y estoy a disposición de cualquier organismo que tenga la necesidad de pedir los informes que sean necesarios sobre mi persona y sobre mi vida. Si vos hoy te piden, porque también estás involucrada judicialmente en consecuencia, inclusive se han inhibido sobre las cuentas bancarias, sobre los bienes, vos podés tranquilamente hablar de tu trabajo, de tus ingresos, de tus ahorros, ahí estás tranquila, no tenés nada que te inquiete. Nada. De lo que duele más, o a lo mejor de igual manera duelen las cosas, ¿es la infidelidad, es la exposición pública o es además que estás involucrada judicialmente en una investigación que te involucra, digamos, la situación de él que se pone a la evidencia? Claro, usted te imputa. No, es todo, chicos, es todo. Es todo. Es todo. Es como que se expongan situaciones privadas, más allá de la bronca que yo pueda tener y todo. Insisto, hay una nena que es chiquitita y que mañana va a ver todas esas cosas. Entonces, el dolor a mí me pasa por todos lados, por todos los rincones absolutos de mi cuerpo. Yo insisto, si te imaginás al papá de tu hija, a Insaurralde, indagado, procesado y hasta detenido por esta denuncia gravísima, estas 11 denuncias gravísimas de enriquecimiento ilícito que pesan sobre él, y otra respecto de vos, de ir a tribunales en calidad de imputada. A una vez te imaginaste este escenario, en breve, probablemente haya citaciones, si es que avanza la causa, el papá de tu hija detenido, si llegara a pasarte, ¿lo llegaste a imaginar? Realmente no. Insisto, es el papá de Chloe, es un excelente papá, y le deseo lo mejor. Y con respecto a mí, no, por supuesto, nunca me imaginé estar en esta situación y estoy a entera disposición de lo que sea necesario y, como te dije antes, yo necesito trabajar, amo trabajar, y quiero que esto se resuelva lo más rápido posible. Bueno, las medidas que se tomaron hoy se tomaron en carácter de urgencia. ¿Por qué? Porque la justicia considera, tanto el juez como el fiscal, consideran que se podría perder prueba de no actuarse con la celeridad en la que se hizo hoy. El puntapié inicial de una investigación es precisamente la imputación. La situación es la que está Insa Raúl, Raúl de Clerici y la propia Jessica Sirio Mariana. Movimientos migratorios, constancias impositivas, movimientos con las tarjetas de crédito, si tienen autos, barcos, aeronaves, si hasta tienen caballos. A la unidad financiera le pidieron movimientos sospechosos posiblemente en España, en Uruguay, y hasta una empresa como Western Union, por si hubo algún tipo también de movimiento de dinero, tanto en el envío y recepción al exterior. Así que, un arduo trabajo, los últimos 10 años bajo la lupa de estas tres personas que me hicieron. Claro, y no va a ser citada a declarar ni Jessica, ni Zahuralde, ni la otra imputada, hasta que el juez tenga eso. Claro. Porque las preguntas van a ser... Por supuesto. En base a esto, ¿qué tiene para eso? Exacto. Hoy fueron 45 minutos de entrevista, se le hizo a Jessica Sirio todas las preguntas, contestó algunas, otras dijo, no puedo responderlas yo, ante el juez y con todas esas pruebas, los tres estarán en la misma situación. Algo que puede pasar, vas a saber en algunas semanas, dependiendo la serenidad de la justicia y de los informes. Por supuesto. Gracias, Marian. Gracias, Agus. Gracias. Gracias, Agus.